¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Quisiera decir que este es mi baño, aunque no lo es, pero se va a tomar muchísima inspiración porque me encanta ese papel tapiz que tengo en la parte de atrás. Son como unas hojas así con rosa. Y pues bueno, estando en mi casa, este es un hotel. Si ustedes me siguen en Instagram, ya sabrán que ando por acá en Las Vegas y que mi habitación del hotel está una locura. Literalmente todo es dorado, rosado y con esas cositas. O sea, me siento muy, muy yo. Y aprovechando que tenemos este lindo espacio, quería grabar un video para todos ustedes contándoles de algunas cositas que han pasado últimamente y también les quiero mostrar una rutina súper rápida. Como muchos de ustedes saben, porque me han pedido los vlogs, estuve en Japón hace aproximadamente un mes porque fui con Benefit Cosmetics al lanzamiento de un nuevo producto que se llama el Brow Styler. Este paseo fue increíble. Estaba con Fra, que es un fotógrafo, es un amigo. Y también estaba con Daniela Duque y ya muy pronto, muy, muy pronto voy a subir los vlogs. Si es que no los he subido, ya cuando estáis subiendo este video. Este viaje a Japón fue demasiado inspirador. En realidad que me llenó muchísimo de energía, además que compartir con la gente que compartí. Cambié el ambiente. A mí me encanta viajar y aprender de otras culturas. O sea, en serio, esa es una de mis más grandes pasiones. Y me siento demasiado agradecida de haber podido tener la oportunidad de ir hasta allá. Y obviamente les grabé detalles de todo el viaje, tips de viaje, cómo agarrar el metro, qué cosas comer. También tuvimos muchas experiencias como locales con la gente de Japón. También fui a Singapur, mejor dicho, si quieren ver sus vlogs. Déjenos saber aquí en la parte de abajo. Y obviamente les voy a compartir también de este viaje tan increíble que tuvimos con Benefit Cosmetics. Y bueno, amores míos, estamos llegando por aquí al evento del lanzamiento de Benefit. Es algo que vinimos a Japón. Está todo rosita. Les tengo que mostrar mi outfit. Bueno, yo estoy usando este vestido que se ve muy bonito de noche aquí en Tokio porque brilla un montón. Así está el guapo, señor Fray. Este es su outfit. Este es muy bien. Y ahora sí hemos llegado oficialmente aquí. Y aquí está mi puesto. Vean, aquí está mi fotito. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y ahora vamos a sacar más fotos de acá. Quiero presentar a mi personal proud bestie, tu experto global proud expert. Dile un aplauso, es Jared Bailey. Y bueno, como ya se pudieron dar cuenta el lanzamiento de Benefit es este producto para cejas que se llama Brow Styler y está súper, súper cool porque trae dos productos en uno. En la parte de arriba, esperen, no puedo hablar. Como ya les mencioné, este viaje a Japón lo hicimos para un lanzamiento de un producto que se llama el Brow Styler, que es algo así, es un producto para cejas que trae dos puntitas. Y la verdad es que me tiene encantado. Ahorita les dejo la cajita para que ustedes puedan ver la cajita. Yo uso el tono número 3. Si se ve algo así, a mí me parecería es como una torre. Yo no sé si a ustedes les parece. En la parte de arriba, esto trae su lapicito. En la parte de abajo trae un polvo. La verdad es que uno se puede hacer diferentes looks de cejas con un solo producto. Entonces en la parte de abajo trae un polvito. Arriba trae el lápiz. Y ahí me vamos a mezclar los dos. Y si quieren, les voy a enseñar ya mismo cómo es que me hago ahora la rutina de cejas. Van a ver ustedes que esto es demasiado fácil. Lo primero que hago es, como siempre, peinar hacia arriba los pelitos de las cejas. Como se pueden dar cuenta, yo ya tengo maquillaje hecho. Solamente me dejé la ceja para el final para mostrárselas. Les quiero mostrar que este lapicito viene así. O sea, si lo miran así, es grueso. Si lo miran así de frente, es delgadito. Entonces se puede rellenar, se puede dar la forma y todo eso. Mi ceja ya está bastante, bastante pronunciada. Lo que yo hago es como definirla con el lápiz. Entonces voy toda la parte inferior y hago como pequeños trazos. Y aquí como que trato de marcar muy bien la colita. Ahora, en la parte superior, hago básicamente lo mismo. Hago unos pequeños trazos y lo conecto al final. ¿Ven la precisión? Queda así como todo marcado en mi cejita. Ahora, esta parte de acá la voy a dejar sin color porque aquí es donde viene a jugar la parte de abajo de este producto que es un polvo, que también esté como una tintilla. Todo lo que sea en polvo, en sombra, es mucho más suave y se ve mucho más difuminado y todo lo que sea en lápiz y en gel como que nos va a dar una ceja aún más fuerte. Entonces cuando combinamos las dos tenemos una ceja definida, pero el relleno puede ser difuminado. Yo sé que estos términos están un poquito difíciles, pero ya van a entender de lo que hago. Entonces ahora voy a tomar la parte del polvo y sencillamente lo voy a pasar encima de mi ceja, como rellenando los espacios en blanco. Pero ya toda la estructura de la ceja la viola. Y ahora en esta parte inicial lo que voy a hacer es que voy a lanzar así como un poquito de producto, muy poquito, porque recuerden que todo lo que es en la parte inicial debe ir difuminado y después vamos más grueso y terminamos en la puntilla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a peinar un poquito como para difuminar estos dos productos. A mí me gusta peinarlas hacia arriba. Si yo quisiera ya la podría dejar así, se ve bien definida, pero me gusta definirla un poquito más. Entonces voy a tomar este corrector, este es el Boeing, y voy a tomar un pincel que es para corrector, que es plano y sintético. Déjenme saber si ustedes saben para qué son todas las brochas. Yo sé que al principio es como, ¡ah! ¿Esa cantidad de brochas para qué es? Pero después les ven el uso. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en la coletita voy a limpiar la parte inferior y voy a tratar de ser muy precisa. Aquí vamos a sacar esto. Idealmente yo esto lo hago antes de hacernos el maquillaje de ojos, pero pues ya hoy me lo hice. Y después en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo. Limpiamos y lo traemos. ¿Ven? Y ahora aquí arriba también. Este truquito de correctora me parece que es increíble. Lo he hecho por años y años y años y lo sigo haciendo y la verdad es que me va muy bien. Y ahora nomás vamos a difuminar un poquito esto. ¡Bum! Y listo. Básicamente así es como me hago ahorita las cejas. Como se pueden dar cuenta es muy rápido. Obviamente yo me demoré un poquito más por lo que estoy hablando, pero queda muy definida. Me parece que se ve muy limpia. Y en realidad que hace como un mes que no me las depilo, entonces no es que estén así tan prolijitas, pero me encanta la forma que les da. Les voy a mostrar aquí mis cejas sin nada de maquillaje. Obviamente la metega de la misma forma, pero digamos la colita no está tan definida. Aquí tal vez hay unos espacios así como que no tienen muchos pelitos. En cambio esta se ve completamente definida. Y pues, y pues sí. Espero que les haya gustado. Vamos a terminar la otra ceja. Ya les muestro el link final. ¡Gracias! 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 Y bueno, mis amores, ya me terminé las dos cejitas. Espero que les haya gustado. En realidad que es súper, súper fácil utilizar este producto. Y más que todo, yo sé que hay muchas personitas con muchas dudas sobre mi rutina de cejas. Y cuando se dan puesta que no es tan complicada, es como que... Para todos ustedes que me preguntan como Pau, ¿cómo es tu rutina de cejas? Y creen que es así de demasiados pasos y muy complicada. Se dan cuenta que no es nada complicada. Literalmente es definir, rellenar, peinar y ya estuvo, ya salió. Y si quieren ver alguna otra rutina, por favor déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y no haciendo más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!